Y ahora sí, el momento que miles de personas han estado esperando. Es hora de conocer qué ocurrió con el oso más popular y más querido de las redes sociales y ahora de gran parte del Ecuador. El desenlace de la historia de Bubu a continuación. La semana pasada conocimos la extraordinaria y a la vez triste historia de Bubu. El oso de anteojos más popular de las redes sociales. Tiene muchos fans en Facebook. Todos los días está la gente preguntando acerca de su bienestar, qué come, cómo pasa todos sus días. Tras varios años en cautiverio y múltiples intentos fallidos por regresarlo a la naturaleza. Desde su llegada a Yanahurco, Armando y su equipo habían intentado liberar a Bubu en los bosques aledaños a la hacienda en dos ocasiones. Pero Bubu regresó nuevamente hacia la hacienda días después. El equipo de expertos liderado por Armando Castellanos tenía tan solo una última oportunidad para realizar exitosamente una compleja operación con logística militar y conseguir el tan ansiado objetivo. Esta vez nada podría fallar y el tiempo empezaba a terminarse. Esta aventura que iniciamos el día de hoy va a ser un evento histórico, una actividad muy loable, la que es de llevar el oso Bubu, el oso andino y darle la libertad correspondiente en el sector de Cimarrones. Nos vamos y que nos vaya muy bien. Un nuevo equipo de la televisión llegó hasta la base del ejército en Namaguaña para acompañar a la fundación Oso Andino en este definitivo intento por liberar a Bubu. En esta ocasión, nuestro transporte sería el helicóptero más moderno de la aviación del ejército, el Super Puma, aeronave usada principalmente para llevar personal y cargamento a las fronteras. Y dada su gran capacidad, lo convertía en el vehículo ideal para trasladar al pesado oso, ahora cercano a los 150 kilos, y al grupo de expertos y colaboradores. El capitán de la nave y su equipo precisaban la mejor ruta para evitar contratiempos en el difícil vuelo. Creo que ahora sí la osa mayor, la estrella de los osos está trabajando a favor de nosotros. Solo espero que podamos llegar primero al sitio y luego, pues, Bubu nos colabore para que se deje anestesiar, porque eso también es el otro paso difícil. Y ya con todo a punto, finalmente despegamos de la base. Desde el aire, es claro cómo, del bosque original, ya casi no queda nada. Lo que alguna vez fueron millones de hectáreas, donde osos y otras especies nativas habitaron, se ha convertido en infinitos pastizales y sembríos, relegando al oso a los lugares más remotos y agrestes. Ha estado muy lindo el paisaje, es un día festejado, es muy lindo para volar, vimos el fotopaxi, en la tizana se vio un poquito ahora, un perfecto día, esperemos sacar al oso. Después de 20 minutos de vuelo, finalmente pudimos divisar la jaula de Bubu. Por primera vez, lográbamos completar la primera parte de la misión, aterrizar en la hacienda Llanaurco. Debido a la fornida contextura del oso andino, se necesitaba una dosis elevada de tranquilizante para poder dormirlo. Esta gran cantidad de medicamento puede provocar fácilmente la muerte del animal, si no se la suministra con total precisión y cuidado. Siempre es peligrosa una anestesia, ¿no? ¿Cuál puede ser la mayor complicación? Que le dé un paro cardíaco, pero tengo ahí algunos medicamentos para controlar eso, ¿no? Y como si entendiera que él también debía colaborar para su liberación, Bubu se acercó a la malla y esperó paciente el incómodo pinchazo. La sustancia hizo pronto efecto, dando paso para que Armando ingrese a la jaula del oso y cerciorarse que Bubu estuviera bajo los efectos de la anestesia y así no pueda causar daño a los miembros del equipo de rescate. El efecto del sedante en este tipo de animales dura entre 30 y 40 minutos, por lo que debíamos mover al oso lo antes posible hacia el helicóptero. ¡Vamos! 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 ¡Una, dos, tres! Sin embargo, cargar 150 kilos de peso, aún entre varias personas, resultaba bastante complejo. ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, ya! Tarea pesada para el hombre promedio, pero no para Raúl, un campesino encargado del cuidado de la zona, de apenas un metro sesenta de estatura, pero de una fuerza descomunal. Suéltale para ver si avanza el mango. No, son dos quintales, no lo avanza. ¡Ven! ¡Ven! ¡Suelte! 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 ¡Suelte de uno! Quien recibió todo el peso del oso sobre su diminuto cuerpo y solo, literalmente, trotó en medio del páramo a los 4.000 metros de altura con un oso cargado sobre sus espaldas. No hago peso, no hago peso ahí. No estoy haciendo peso. Después de que Raúl acortara por lo menos 300 metros de distancia con respecto al helicóptero, el trabajo para el resto del equipo fue más sencillo. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Contábamos con tan solo 17 minutos para dejar a Bubu en su nuevo hogar, antes que el efecto del somnífero desapareciera y el oso deje atrás el suave ronroneo de su siesta. Solo para despertar a miles de pies de altura en medio de un helicóptero lleno de gente. Gracias, señores, si se llevan al oso, pero déjenle una parte que viva. Que sobrevivan. Yo me siento feliz, contento, así como todos los compañeros. Nos sentimos felices porque él ya se va a su hogar, al hogar de ellos, porque la vida silvestre es de ellos. Mientras nos elevábamos, Armando le colocó un collar radiotransmisor que permitiría monitorear sus pasos en el bosque, rastrear su ubicación y saber si logró adecuarse al bosque y mantenerse con vida. Un par de medicamentos más y estábamos listos para el descenso. Pero cuando aún faltaban unos minutos más para llegar, Bubu nos dio el susto más grande de toda la aventura. El efecto del somnífero estaba desapareciendo. Este gigante, capaz de matar a una vaca adulta con sus garras, despertaría en cualquier momento. Entonces, el helicóptero debió iniciar la maniobra de descenso hacia un claro en medio del espeso bosque. La playa de un correntoso río sería el lugar de aterrizaje. Se trataba de una maniobra sumamente compleja y peligrosa. Y finalmente, tras tantos intentos, el tan ansiado momento. Bubu, aún dormido, fue dejado en la arena junto al río. Sin embargo, no podríamos esperar para verlo levantarse. Ahora sí, ahora sí no lo puedo creer. Gracias, muchas gracias, creo que un sueño más. Mira, la aviación del ejército nos viene a dejar el lugar donde no entra nadie realmente. Un rescate exitoso. Una nueva oportunidad de vida para el hermoso Bubu. Emocionados, le dijimos adiós a este majestuoso ejemplar. Chao, Bubu. ¡Cucha, no me regrese el huevón! Que simboliza un nuevo comienzo, después de dos años y medio en que personas comprometidas con la preservación de esta amenazada especie de nuestros bosques andinos jamás se dieron por vencidos. Podríamos decir, misión cumplida. Hoy, Bubu el oso puede caminar en paz a través del frondoso y tupido bosque, su nuevo hogar. Buscará seguramente una pareja y será padre de una nueva generación de osos andinos, que gracias al incansable y desinteresado trabajo de Armando y su equipo, constituyen una nueva esperanza para este hermoso mamífero, el espíritu del bosque. Pero nada sacaría yo reintroduciendo osos si no hay lugares donde liberarlos. Entonces el futuro se vería muy sombrío ya, si se continúa destruyendo el bosque. Bubu y su increíble historia nos dan esperanza de que el oso andino puede sobrevivir en nuestro país. Sin embargo, aún hay mucho que hacer y usted puede ser parte del cambio. Estos dos hermosos cachorros llamados Masharito y Suyana, con un año y seis meses de edad, tienen una historia similar a la de Bubu. Huérfanos desde pequeños llegaron a manos de Armando Castellanos y la fundación Oso Andino, donde actualmente reciben la adecuada alimentación y cuidado para algún día, al igual que Bubu, regresar al bosque y ser libres. Sin embargo, el alto costo de mantener a estos dos sesnos a salvo está poniendo en peligro el futuro de este proyecto. Anualmente, el mantenimiento de cada oso supera los 30 mil dólares. Usted puede hacer la diferencia en la vida de Masharito y Suyana, realizando una donación a la Fundación Oso Andino. Con estos recursos, los ositos podrán seguir el camino hacia el bosque y Armando junto a su equipo, podrán continuar con su extraordinario trabajo en defensa del oso andino y otros animales seriamente amenazados. El futuro de los osos de anteojos está en nuestras manos. No esperemos a que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Todos podemos hacer la diferencia y proteger al oso andino. Comuníquese con nosotros a sugerencias arroba tdecuador punto com o al Facebook de la televisión para conocer cómo usted también puede ayudar al oso andino. Queremos agradecer a las miles de personas que han dedicado algún momento del día para escribirnos acerca de esta fascinante historia, la historia de Bubu. Y queremos públicamente reconocer el extraordinario trabajo de Armando Castellanos y todo el equipo de la Fundación Oso Andino. Les pedimos que se comuniquen con ellos a través de su página web, a través del Facebook de Oso Andino, de la Fundación Oso Andino, para conocer más acerca de lo que usted puede hacer. Y queremos contarles además que gracias al collar que fue puesto en el cuello del oso Bubu, podemos saber ahora que Bubu está vivo, que Bubu está bien y que se encuentra pues andando como siempre debió haber hecho por estos aparentemente interminables bosques que aún existen en el Ecuador. Sin embargo, debemos preguntarnos como ciudadanos y a través de nuestro consumo, de nuestros actos de todos los días, ¿qué es lo que estamos haciendo en el país para proteger a estos animales? ¿Cuáles son los temas que en verdad importan cuando se trata de hablar de política, cuando se trata de presentar un programa de campaña, cuando se trata de presentar propuestas para que la población vote por los candidatos? ¿Dónde están las propuestas medioambientales? ¿Dónde está el rescate de la vida silvestre y la protección de los bosques? Que son no sólo el hábitat de Bubu y de todos los animales fantásticos y silvestres, sino también donde se genera el agua para que los ciudadanos, para que los humanos podamos beber en las grandes y pequeñas ciudades del país. Es sumamente preocupante la situación ambiental en todo el Ecuador y sumamente preocupante también la falta de debate acerca de estos temas fundamentales para el país en las campañas electorales. Nosotros también somos parte de la solución, pero también parte del problema si no hacemos algo y pronto para detener la masacre que está ocurriendo en los bosques ecuatorianos todos los días. Y debemos entender además que lamentablemente, a diferencia de Bubu y del éxito de esta operación, y miren todo lo que tuvimos y que se tuvo que hacer para poder liberar a este oso en su hábitat natural, cuántos animales silvestres mueren todos los días en maletas de personas que los quieren sacar, en campesinos que los destruyen, que los disparan, que los atrapan para venderlos como mercancía cualquiera. Nosotros también somos responsables de esa tragedia, de ese genocidio animal que está ocurriendo en el Ecuador y en el mundo entero. Seguimos con más en la televisión.